Cómo trabaja la bazuca, cómo se llena, por dónde se llena, cómo llenar la pompa, cómo ponerle la cinta, la aguja que saca la cinta. Para poder llenar la bazuca la pompa tiene que llenarse primero para que no agarre aire, por aquí vas a ver que sale la pasta. Después de llenar la pompa vamos a conectar la bazuca para poder llenarla. Cuenta los bombazos que le doy para llenar la bazuca. Fueron ocho. Yo corro la bazuca hacia la derecha, por eso le pongo el rollo de tape por este lado. Si tú bazuqueas para la izquierda, sabes que lo pones para el otro lado para que el tape no te corte los dedos. Ahora te voy a enseñar la aguja que saca el tape para arriba. En unos segundos te voy a enseñar cómo sale el tape cuando le abro el clutch a la bazuca para que salga con masa. Este es el clutch. Al abrirlo la bazuca abre la tapadera de la boca y así podemos sacar la masa con la llanta que ves, pero lo voy a hacer a mano y a la misma vez sacar el tape para que salga con masa. Ahora te pongo la muestra cómo trabaja todo junto a la hora de trabajar en el drywall. Esta herramienta es mágica y poderosa, es mi favorita.